Si la Gran Colombia existiese hoy, sería una nación de casi 100 millones de habitantes. Con 2.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, sería el décimo país con más superficie del mundo, casi del tamaño de Argentina. Tendría además las mayores reservas petroleras del mundo, un canal interoceánico y una enorme variedad geográfica, cultural y social. Se cuenta que cuando fue fundada en 1819, en Europa pensaban que se convertiría en una de las naciones más poderosas del planeta, un país gigante al norte de Sudamérica. Pero la Gran Colombia fue un proyecto efímero, aunque dejó un legado político importante. De eso hablamos en este video, de esa gran confederación de la que nacieron cuatro países de América Latina. La Gran Colombia, que en realidad se llamó República de Colombia cuando fue fundada en 1819, de hecho lo de Gran se lo pusieron después para diferenciarla de la actual Colombia. Surgió primero porque había que consolidar la independencia de España. Había que dar forma y organizar estos territorios que habían sido parte, durante la época colonial del virreinato de Nueva Granada, conformado por lo que hoy son Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Para ese entonces, ya Simón Bolívar y su ejército habían liberado varios territorios del colonialismo español desde el estallido independentista en 1809. Pero otros seguían en manos de los españoles. La idea era blindarse y hacer de la independencia un proceso irreversible. Pero además, la idea de Bolívar era hacerlo sobre la base de un Estado grande, fuerte, que pudiera hacer frente a todas las amenazas a las que estaban expuestos estos territorios que ahora eran libres. Así fue como el 15 de febrero de 1819, en el Congreso de Angostura, nació la República de Colombia. Con su ley fundamental, el nuevo Estado partía de cero con un sistema bastante novedoso para la época. En una época en la que en Europa había fracasado el modelo liberal, el modelo de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, había un grado muy especial de admiración y de referencia hacia esa esperanza que para el proyecto liberal significaba que se estuvieran formando repúblicas en América. Y Bolívar se convierte también en un referente y en una figura de admiración por ese liderazgo que asumen en el contexto de la guerra y en el contexto de la formación de ese nuevo Estado. Fue el inicio de un proyecto político común en libertad y se realizaron por primera vez elecciones en las que pudo participar el pueblo, algo impensable durante la colonia donde la gente estaba marginada de la vida política. Los representantes del Congreso crearon las primeras leyes y las instituciones políticas, económicas y sociales que regirían a la nueva república. Bolívar fue elegido presidente y así se instauró por primera vez el voto como una manera de legitimar a una autoridad. Ok, ya veremos luego cómo esta elección dio un giro dramático. Y un símbolo visible que quedó de aquel nacimiento común son por ejemplo las banderas que comparten tres de estos países actualmente. Pero entonces, ¿por qué fracasó este gran proyecto de integración? Muchos apostaban a que la gran posición estratégica de la Gran Colombia, con salida al Pacífico por el puerto de Guayaquil y al Caribe por el puerto de Cartagena, echaría a andar a la economía. Pero el reto era enorme. Venían de una guerra devastadora. Se habían destruido muchas de las fuentes de riqueza, como minas o haciendas, y la región había quedado desconectada del comercio internacional. Pero además existía una rivalidad política entre los territorios de la confederación. Por ejemplo, Venezuela o Nueva Granada, que fueron los fundadores, fueron siempre más influyentes que Quito o Guayaquil. La ambición política de mandos locales que van a querer reproducir también ese modelo autoritario, pero a escala local en todo el país. Como toda esa proliferación de caudillos, que se entiende también en el contexto de esa posguerra, de quienes se sentían con el derecho de asumir ese mando político, como los artífices de cierta manera de la independencia a través de la guerra. Ante esta crisis política, la figura de Bolívar fue determinante. Y si bien fue crucial en el nacimiento de la Gran Colombia, también lo fue de su fracaso. En 1828 se declaró dictador. Pero el héroe de las batallas de la independencia no tuvo el mismo éxito político en tiempos de paz. Bolívar murió en 1830, el mismo año en que su sueño integracionista en América comenzaba a disolverse. Al este quedó Venezuela. Al suroeste, Quito y Guayaquil, que se encaminaron a fundar lo que luego sería la República de Ecuador. Y en el centro, Nueva Granada, que es lo que conocemos hoy como Colombia, que de hecho heredó el nombre en 1863. Y más tarde, Panamá, que nació como Estado independiente en 1903. Pero aunque fue un periodo breve, la Gran Colombia es vista como un hito de camino a la formación de la nacionalidad de estos cuatro países que han tenido una vida independiente de grandes logros, pero también tormentosa. Colombia ha sufrido uno de los conflictos armados más largos del mundo. Ecuador vivió una profunda crisis económica y política a finales del siglo XX que lo llevó a adoptar el dólar como moneda. Panamá tuvo una compleja relación con Estados Unidos que incluyó la controversia colonial por la zona del canal y la traumática invasión de 1989. Y Venezuela es hoy en día uno de los países más pobres de América Latina, a pesar de sus abundantes recursos naturales. Muchos se han preguntado a lo largo de la historia sobre cuán diferentes podrían haber sido estos países si la Gran Colombia no hubiese fracasado. Y hoy en día son infinitas las hipótesis que pueden hacerse del fallido sueño de Bolívar a 190 años de su disolución. Bueno, pero independientemente de qué hubiese pasado en lo político o en lo económico, lo que sí algunos piensan que hubiese dado mejores frutos de la Gran Colombia es que tal vez hubiese calificado más seguido al Mundial de Fútbol. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios. Si les gustó este video, por favor, compártanlo. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Chao.